y bueno el porno eso lo digo venga, no, ok todo el poder, porque les quiero mostrarles al final del video vamos a esperar al lele, ya viene el lele esta es la parte del nele que estamos construyendo ahora si atabudo allá como que ah, por arriba o por abajo especie de, tenemos un bonito ahí alrededor, esta habitación todavía no sabemos un entre de pastores, justo en medio tenemos este mundo acá, acá tenemos las y ya saben todos ustedes